¡Suscríbete al canal! 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 No, tú hablas de Calderón, José Ramón. De Calderón, del Chicote Calderón. Del Chicote Calderón. Sí, del Chicote Calderón. Calderón, correcto. Que fue el que marcó el gol. Ahora, yo creo que el Guadalajara ha tenido un repunte futbolístico en las últimas semanas. Lamentablemente viene de dos partidos. Pero ligó dos partidos contra Rota. Donde aparentemente, sí, de acuerdo. Pero quizá el partido más de Tigres le dolió más porque era en casa. Porque además jugó mejor que Tigres. Aunque al final perdió cuatro goles por uno, ¿no? Regaló dos goles al principio del partido y recuperarse de dos goles es muy difícil. Muy difícil. Chivas va a cerrar en el Estadio Azteca contra Cruz Azul. Un partido duro, durísimo. Y yo creo que el Guadalajara aspira, como ha jugado, aspira a meterse en la reclasificación cerrando el partido en casa. Es decir, entre los, vamos a llamarle, del puesto cinco al ocho. Creo que Chivas aspira eso. Sacarle un buen resultado a Cruz Azul que viene subiendo. Viene de dos victorias consecutivas el equipo de Cruz Azul. Por lo tanto, Chivas tendrá que ponerse las pilas rápidamente.